Hola amigos, como ustedes saben, este es Reflexiones, un programa del Canal B, el canal del Bicentenario, el mejor canal digital del país. Bueno, hoy día, evidentemente, seguimos en crisis, ya tenemos varios, son años, ¿no? O se van, ingresan, suben, bajan, ya estamos en una crisis particular y, en mi opinión, peligrosa. Por eso, hoy vamos a conversar sobre la situación actual del país. He tenido la suerte de que dos buenos amigos míos aceptaran mi invitación para conversar sobre este tema. Dos amigos que seguramente ustedes conocen y que saben las capacidades de cada uno de ellos. Son Hugo Guerra, abogado, además connotado abogado, gran periodista y analista político. Y mi otro buen amigo es Javier Bravo Villarán, vicealmirante, no pierden su grado, vicealmirante de la Armada Peruana. Es el actual presidente de una importantísima asociación, que es la de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas del Perú. Así que les doy la bienvenida a los dos, no sé si ya están, aquí están. Gracias, Hugo, gracias, Javier, por la gentileza de estar con nosotros en Reflexiones. Buenas tardes, Pepe, buenas tardes, al grande, a sus órdenes. Gracias. Buenas tardes, Hugo, Pepe, muchas gracias por la invitación. Estamos listos. Gracias, gracias a ti, gracias a Hugo por estar conmigo, por estar en Reflexiones. Y sobre eso vamos a conversar, sobre la reflexión que tenemos que hacer ante un país convulsionado. Evidentemente, normalmente en mis programas entro a conversar un poco primero sobre lo que pasa en el país. Pero esta vez vamos a entrar de frente al tema, porque es un tema amplio y que tenemos muchísimo que conversar sobre él. Voy a permitirle primero a Hugo Guerra y luego a ti, Javier, que puedan darnos una especie de análisis primario de la circunstancia y la situación que estamos viviendo en este momento. Hugo Guerra. Gracias, Pepe. Si tratáramos de resumir el caso que nos conmueve como país, tendríamos que decir que estamos en la ola de la soberbia y del poco de coro de la presidente Dina Boluarte. ¿Por qué digo poco de coro y soberbia? No es posible que en un país donde tenemos 10 millones de personas que están en la línea de pobreza extrema, la jefe del Estado luzca joyas por varios miles de dólares en un alarde de grandeza bastante llamativo. Y lo peor, que esas joyas no tengan un origen claro, preciso, de dónde provienen. La presidenta ha cometido el error, primero jurídico, de no ser bien aconsejada. La presidenta inicialmente pidió dos semanas para rendir su manifestación fiscal. Después fue allanada malamente con abuso en su residencia particular y en Palacio de Gobierno. E inmediatamente después, la propia presidenta, en un acto desesperado, pide el interrogatorio fiscal de inmediato. Lo cual parece de principiantes, descoordinado o eventualmente de que se estaba ganando tiempo para buscar las pruebas. En paralelo, se toman decisiones que son trascendentales, pero que llaman la atención por su oportunidad y su vastedad en los cambios en el gabinete ministerial. Han salido nada menos que seis ministros de Estado, algunos que eran reclamados y exigidos, como el caso del ministro del Interior, y otros que podían ser o no urgentes, pero que se presentan nada menos que en vísperas del voto parlamentario de aprobación del gabinete del señor Gustavo Adrián Sen. Y todo esto, además, en medio de una solicitud de los extremistas de izquierda y de los caviares para abacar la presidente y generar elecciones adelantadas que, francamente, serían caóticas en el momento en que no se han terminado las reformas constitucionales, las reformas políticas y cuando se mantienen en el cargo personajes que están severamente cuestionados en el Jurado Nacional de Elecciones y en la ONG. Por lo demás, la imagen del país está sufriendo gravemente en vísperas de la cita cumbre de APEC que tendrá lugar en noviembre de este año. Muy bien, muy claro, muy directo, concurro con todo lo que has dicho. Algo más que agregar, le paso el derecho a la palabra a mi amigo Javier Bravo. Javier, ¿qué tienes que decir sobre lo que acaba de mencionar nuestro amigo Hugo? Nuestro querido amigo Hugo ha hecho un resumen bastante completo con el cual seguramente la mayor parte de quienes están viendo este programa van a, vamos a coincidir, incluido quien habla, por supuesto. Pero esta es una secuela que ya viene desde tiempo atrás. Esto es un efecto de que hay una incapacidad en el manejo de la cosa pública que trae como resultado este tipo de hechos que no hacen más que agudizar este vacío de poder, como he dicho. Es necesario e imprescindible que se afronte con claridad, sin tapujos. Todo está en la opinión pública, ya hay una opinión formada, pero se requiere naturalmente un gesto de la autoridad para que demuestre consistencia, para que demuestre transparencia, que es lo mínimo que podemos exigir de nuestras autoridades. Ojalá que haya esa actitud por parte de la persona que está comprometida, que desgraciadamente es la primera autoridad del país. Esto es una exigencia que tiene la sociedad sobre sus autoridades y en este caso sobre la primera autoridad de la nación. Muy bien. Yo creo que es muy importante lo que ambos han mencionado. Perdón. Dentro de esta circunstancia de crisis que vivimos, permanentemente tenemos estos altos y bajos, esta falta de gobernabilidad, no solamente por parte del gobierno, sino esto incluye también a la acción judicial, al Ministerio Público, al Congreso, etc. Pasamos por una situación sumamente, yo le llamo peligrosa así, porque esto contrae o trae secuencias como la que acabamos de estar, de presenciar en el tema de los famosos relojes Rolex. Pero aquí existe, paralelamente, en mi opinión, una actitud, una acción, o una definitiva posición de desestralizar el gobierno y crear en una situación como esta, evidentemente, una circunstancia que sea favorable a los intereses de esas personas o de esas gentes o de esos grupos que quieren hacerlo. ¿Tú crees, Hugo, que ese grupo que evidentemente se menciona y se dice y se señala y que lamentablemente la prensa no es contundente, ¿es así como menciono yo, de que existe eso y eso es lo que está generando una circunstancia como esta? Yo creo que la respuesta es indudablemente que existen vacadores radicales o quienes intentan ese tipo de maniobras y los intentan desconociendo algo que es fundamental. Una cosa es la presidente como persona que está llamada indudablemente a hacer lo que ha dicho el almirante Bravo en el sentido de transparentar sus actos y levantar todos los cargos que se hayan presentado. Eso es una exigencia. Pero una cosa muy diferente es la institución presidencial. Separemos claramente eso. Y entonces vamos a advertir que en los múltiples pronunciamientos que se han producido en las últimas horas no se ataca esencialmente a Dina Boluarte como persona. Eso todavía tendría una lógica política inmediata sino que se ataca a la institución presidencial se ataca a la estabilidad del gobierno ¿y para qué? Para pedir elecciones anticipadas. ¿Quiénes son los autores de esto? La mafia Javier que claramente ha tramado todo el escándalo con ayuda probablemente de algunos elementos policiales que participaron en el allanamiento y que filtraron una vez más los documentos a cierta prensa y además los grupos como lo que queda de Perú Libre partido de origen y nunca olvidemos que Dina Boluarte es una mujer de izquierda que sucede a Castillo constitucionalmente pero que sigue siendo radical otro grupo el partido morado y el otro grupo de me parece que se llama Juntos los amarillos los que actualmente le decimos los patitos entonces todos son un conjunto de extremistas que pretenden reeditar de alguna manera los incidentes de noviembre del 2020 y forzar una salida al estilo del presidente Merino ocultando para ello lo que de verdad es importante que se resuelva la situación de la Junta Nacional de Justicia que se resuelva la reorganización del Ministerio Público que se investigue en los casos de Vela de los fiscales de La Barba del señor Gorrite de IDL y en general de todos aquellos elementos que han venido conspirando contra la estabilidad del Estado peruano muy bien este sí nuevamente estamos evidentemente de acuerdo pero de qué forma y qué manera este nosotros los que pertenecemos al ala democrática y de la libertad podemos hacer que estos estos temas se ejecuten como se deberían ejecutar aquí se ha llegado ya a circunstancias inclusive anticonstitucionales como es el caso de la Junta Nacional de Justicia que por un lado el Congreso decide algo y por otro lado la justicia decide otro y eso aparentemente ya ha caído en manos del Tribunal Constitucional entonces no vemos nosotros no veo yo tampoco alguna realmente posible acción que se tome para poder llamemos ordenar el país dentro de lo que establece la Constitución ¿qué dices tú sobre eso Javier? bueno aquí como todos conocemos estamos en una guerra híbrida hoy día en estos en estas últimas semanas trasladada trasladada al espacio jurídico al espacio del ministerio público al espacio mediático donde vemos claramente la gran desesperación que existe fundamentalmente por los progresistas y también denominados caviares muchos de ellos ¿no? que tienen una gran desesperación por el adelanto de elecciones eso ya es un hecho ampliamente conocido y que los está llevando conforme pasa el tiempo a actuar ya de manera desproporcionada empleando ya una serie de acciones que dejan de lado toda actitud naturalmente dentro de lo razonablemente correcto ya eso no existe porque la gran desesperación es el adelanto de elecciones eso es lo que necesitan porque sabemos que el jurado nacional de elecciones y la OMP que va se supone que en noviembre deben ser reemplazadas estas autoridades o si no están en funciones se complica el tema tremendamente entonces yo creo que todavía estamos en una etapa en que se están saltando la valla de muchas cosas pero viene una en que se van a saltar masa cada día va a ser más complicado lo de la Junta Nacional de Justicia es inaudito lo que han hecho ese es un faltamiento de respeto es un insulto a la sociedad por donde uno lo vea lo que están construyendo es algo para después ver si pueden recuperar el poder que tiene la Junta Nacional de Justicia y naturalmente en el peor de los casos tener el expediente para trasladarlo al extranjero a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derecho entonces esto es muy claro los demócratas tenemos que sentarnos seriamente dejar la mezquindad y el egoísmo de lado y ponernos a hacer las cosas juntos respetándonos mutuamente hablamos de respeto hablamos de unión pero creo que en la práctica no estamos muy cerca de ello tenemos que invocar a todas aquellas personas que estamos preocupadas que vivimos realmente y avizoramos el negro futuro que viene a nuestro país y a las futuras generaciones a unirnos a unirnos y ver como esos hasta ayer 26 partidos inscritos y dentro de una semana serán 30 o algo más los que tengan esa visión esa esencia de la democracia se senten en la mesa conversemos dialoguemos y lleguemos a actuar juntos es muy difícil es muy difícil hay mucha indefinición hay mucha disculpen la palabra nuevamente hay mucha mezquindad mezquindad y los medios de comunicación que antes eran aquellos que naturalmente guiaban de una manera vamos a decir una manera razonable a la opinión pública hoy día están totalmente prácticamente de una manera ya que este muy preocupante ¿no? en una tendencia propia de sus intereses empresariales o intereses de protección a las personalidades o a las personas que han integrado sus organizaciones que están en problemas relacionados con la corrupción tema naturalmente que es transversal y es endémico en nuestra sociedad entonces ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo hay que unirnos hay que unirnos pero siempre y cuando el candidato sea yo sea yo no pues así no es así no es y me voy a permitir una una un ejemplo como marino todos los marinos somos formados en una unidad que se llama buque en el buque es un conjunto de personas hombres y hoy día mujeres que trabajamos en equipo el comandante es el que dirige el que conduce el que lidera el que comanda pero todos y cada uno tiene una función que cumplir y todos tienen una importancia y tienen una y tenemos una cultura de trabajar en equipo eso es bien difícil en los partidos políticos es lo que se ve se palpa y nos está sucediendo pero hay un elemento que debemos de tener muy presente que se llama y está de moda el reloj pues el tic tac no para no para ya mañana es otro día y dentro y dentro de un segundo otro momento entonces hasta cuando la gente es demócrata va a tener la 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 como se llama la capacidad va a tener la voluntad va a tener la generosidad de trabajar en equipo trabajemos por por aquellas personas que que consideremos son los que deben conducir no solamente en el ejecutivo en el legislativo y también en el tema que tenemos fundamentalmente de corregir lo ese ese poder judicial ese ministerio público esa junta nacional de justicia que realmente con las excepciones del caso dan vergüenza por ahí hasta ahí mi comentario muy bien muy interesante Javier te agradezco este vamos a entrar al mismo al mismo al mismo camino ¿no? y con todo lo que tú has dicho tiene mucho sentido y es lo que está sucediendo este y que estamos pues con ese tic tac como tú has dicho que no que no para hacer una broma que no es Rolex no porque la 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 circunstancia nos obliga a mencionar esa esa situación tan perdóname la expresión circunstancia realmente de una tontería increíble no solamente por parte de la presidenta sino de todo su conjunto sino definitivamente por la misma prensa que lo único que hace hace muchos días y este los domingos sobre todo donde tienen los noticeros más importantes hablar de los roles como cuestión prioritaria tuve la oportunidad y esto lo digo abiertamente de ver este latina y ver a mi amiga Mónica Delta no escuchar lo que el mismo presidente del presidente el el señor este como se llama de Anzen ¿no? que en un momento determinado le dice vamos a dejar los temas los roles y hablemos ahora de lo que el país necesita en cuanto a la circunstancia económica y a la situación de inseguridad y simple y llanamente regresó nuestra amiga Mónica a los roles a los temas que son en mi opinión importantes pero secundarios en una situación como la que estamos viviendo y eso es realmente preocupante como tú muy bien lo has dicho también Hugo y Javier en cuanto al al tema este antes de entrar a ese tema quiero pasar a Hugo para después luego tratar el tema de la unión que has tocado que es la unión del buque que has tocado que es tan importante y que hemos venido también trabajando por mucho tiempo nosotros Hugo Guerra en cuanto a lo primero ¿qué tienes que agregar? el alineante Javier Bravo ha hecho una observación que comparto plenamente y que me parece importante ampliar ha dicho que estamos en una guerra híbrida efectivamente es una guerra de nueva generación y lo que estamos viendo en curso a propósito del caso de los Rolex es una una gran operación psicosocial para manipular la opinión pública y para intentar forzar situaciones extremas en contra de la estabilidad del régimen democrático en el Perú para esto se han armado grupos de trabajo que ya conocemos que no son nuevos han traído blogueros de España han traído a pseudo periodistas le han dado una cobertura especial a los incidentes fiscales y bobamente la prensa que está del del lado del sector patriótico y democrático también han incurrido en lo mismo se han sumado otra vez el fenómeno de noviembre del 2020 pero esto no es casual hay que ver quienes están detrás porque en paralelo a esa manipulación de las masas francamente al estilo de Goebbels y de las redes sociales lo que se está haciendo es por ejemplo proponer desde el jurado nacional de elecciones una flexibilidad para que los partidos políticos que no logran inscribirse porque no reúnen todos los requisitos puedan participar en los comicios a este paso que pretenden que tengamos 50 organizaciones electorales para los comicios del 2026 en realidad nos están llevando a eso que más pretenden que perdamos de vista la actividad subversiva de un sujeto al que yo me he permitido calificar públicamente como el mono con metralleta que es Antauro Humala que está avanzando en su campaña en el interior del país entre los más desposeídos los que más urgencias tienen a partir de una posición fascista y subversiva en realidad podemos ser tan ingenuos de creer que todo esto es una suma de coincidencias o de casualidades aquí hay una mano ajena más aún cuando uno de los mismos miembros del gobierno de Castillo vinculado al sector de inteligencia el señor Henry Chimabucuro acaba de afirmar públicamente que por ejemplo el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón cabecilla de Perú libre está siendo protegido por los cubanos y que probablemente incluso ya esté allá en Cuba entonces no podemos caer pues en ingenuidades yo vengo sosteniendo que el problema en el Perú no es estrictamente político es un problema de seguridad interna y de defensa nacional y que por lo tanto hay que reaccionar como lo demanda la realidad no solamente el escándalo circunstancial no solamente la coyuntura que tiene que ser aclarada por supuesto sino preservar la institucionalidad republicana y la institucionalidad democrática y ahí es donde coincidimos una vez más convergimos en la urgencia de que los patriotas y los demócratas reales hagamos un esfuerzo de unidad no en torno a un caudillo no probablemente ni siquiera en torno a un solo candidato pero si en torno a un programa de gobierno compartido para el futuro el país se nos está yendo de las manos está hasta el riesgo de desintegrarse territorialmente podemos frente a eso simplemente seguir con el egoísmo y seguir con enfoques inútiles inútiles que impiden la unidad creo que esa es la pregunta y es el cuestionamiento moral para todos los políticos demócratas en este momento podemos ser indiferentes al futuro del Perú muy importante lo que acaba de decir este Hugo y usted sabe perdón perfectamente nuestros esfuerzos conjuntos además de tratar de conseguir esa unificación y ese frente que en un momento se denominó el frente democrático y que lamentablemente pues las vanidades y las posiciones personales evitan y siguen evitando de que tengamos ese liderazgo que necesitamos que requerimos con urgencia no con la finalidad de tener un solo líder sino tener varios que podamos realmente hacer una gestión de enfrentamiento claro directo y democrático en circunstancias como las que vivimos yo este creo que debemos insistir en eso este y y no solamente insistir debemos trasladar todas estas opiniones a que se conozcan y que sepan en todos los niveles de comunicación para comenzar justamente a que esto se ejecute no solamente son los líderes que están en Lima necesitamos también descentralizar un poco la política en el Perú teniendo a la gente capacitada y preparada que hay mucha también en todos los otros departamentos o provincias del país entonces este es un trabajo que hay que realizarlo y que hay que hacerlo y es costoso es costoso no solamente en el sentido económico no es costoso en la acción y la actividad de las personas necesitamos el aporte el apoyo de los profesionales necesitamos el apoyo de todas las instituciones privadas de todos los gremios hasta de los sindicatos porque hay muchas que piensan igual que buscan exactamente lo mismo que es el desarrollo del país muy bien Javier que tienes que agregar tú también a todo lo mencionado dentro de de lo que estamos tratando yo tengo tenemos nosotros en Adogen y en varias asociaciones propias de las fuerzas armadas fundamentalmente y naturalmente integradas por oficiales en situación de retiro que somos ciudadanos con pleno derecho planteamientos que hemos venido haciendo por ejemplo el estado tiene tiene que actuar y poner en acción lo que es el consejo de seguridad nacional si estamos en una emergencia tan grave en nuestro país como la que estamos viviendo el consejo de defensa nacional de seguridad nacional que abarca también naturalmente lo correspondiente a la seguridad interna tiene que trabajar permanentemente porque ahí están los actores propios para llevar adelante la acción del estado de una manera más expeditiva y más definida sin saltar las leyes ni la constitución los consejos de ministros tienen una función que es diferente esto es específicamente ir a lo que es el meollo de nuestro problema creo que por ahí debe haber una acción integral del estado y también tiene que trabajarse ya esto no es para el 26 ni para el 25 es ya en definir en el en el en el ámbito internacional nuestras relaciones pues con aquellos que los caviares y los progresistas y los totalitarios están defendiendo desde hace mucho tiempo que es nuestra relación con Cuba y con Venezuela por ir a dos a dos espacios y no seguir con los demás que ya todos saben entonces debemos definir si sabemos que Cuba ha infiltrado acá gente eso lo sabemos todos y sabemos lo de Venezuela ya es una cosa ya de otra naturaleza ya mucho más abierta y más más complicada en algunos aspectos yo creo que hay acciones del estado que no pueden demorar si eso transita por tener gente a cargo de las correspondientes áreas de responsabilidad que sean profesionales que sea gente con experiencia es lo que se debe de hacer es lo que se debe de hacer en este en nuestro país la presidente es una persona cuya jerarquía hay que respetarla pero a nombre de respetarla no es cierto no puede ser que el edificio se caiga no hay acciones que son muy claras y que nosotros tenemos la obligación de hacer ver y de presionar y de exigir que se vaya pues a tratar temas ya de otra naturaleza en estos espacios que existen constitucional y legalmente podrás decir de que esto es utópico y que no va a suceder porque no quieren los caviares ¿quién no quiere? ¿ah? los que los que están con Soros los que reciben el dinero de Soros del nuevo orden mundial los que reciben el apoyo de otros otras fuentes ya no tan santas o menos santas mejor dicho o menos santas entonces vamos pues nosotros a defendernos con la constitución con la ley y con la identidad que debemos tener como peruanos yo creo que eso es muy importante y nosotros venimos exigiendo permanentemente que se dé esta situación con el Consejo de Seguridad Nacional utópico yo creo que no yo creo que es una cuestión que debemos de seguir adelante y tenemos que conversar y tenemos que convencer a los medios de comunicación que tienen cierta línea de que entre pues a espacios de mayor diálogo y de mayor análisis de mayor análisis yo creo que eso es fundamental muy bien este hay algo aquí existe algo que que no no se ha mencionado y que creo que es conveniente este precisarlo vino a volverse dentro de su ingenuidad su incapacidad de su este amor a la joya todas las tonterías que realmente ha hecho durante su gobierno me ha dado la impresión de una búsqueda para poder sostenerse hasta el 2026 esa búsqueda no solamente proviene desde el cambio ministerial ahora que eso entiendo que va por otras razones pero hubo ese cambio ministerial hace poco tiempo también y sé que ella ha tenido pues ha buscado la asesoría de determinadas personas importantes importantes quiero decir capaces ¿no? y que dentro de eso vino ese cambio ministerial en el cual tuvimos un nuevo ministro empezó realmente con el cambio de relaciones exteriores que es un cambio que sí merece mencionarse porque Javier González Olachea al margen de que es mi amigo ha hecho realmente ha tomado acciones importantes durante su gestión su corta gestión entre ellas el haber emitido un comunicado en contra de Maduro por el hecho de las elecciones en Venezuela de lo que hizo Maduro con la señora Machado y de los cambios también que ha realizado a nivel internacional el último de ellos es el de José Luis Sardón que es un ex miembro del Tribunal Constitucional y que está si no me equivoco en la OEA ahora representa la OEA y además el cambio también el cambio de embajadores en Estados Unidos en Costa Rica que es el sitio donde está la Comisión Interamericana de Hechos Humanos que ha puesto un constitucionalista bien firme y otras cosas adicionales que ha hecho en el camino a través de ese cambio pues vinieron estos cuatro cambios adicionales que el ministro se nombró ministro de Energía y Minas a Rómulo Mucho es un nombre especializado capacitado técnicamente a pesar de lo que le han sacado en el camino con su amor personal entre comillas pero es un hombre preparado para manejar el Ministerio de Energía y Minas y lo dijo con mucha claridad en dos programas que escuché no sé si eso después ha variado la propuesta que hizo de destrabar ciertos ciertos temas mineros muy importantes como el de Tía María y 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 el de Tía María adicionalmente a eso tiene también el cambio que hizo en el Ministerio de Economía en el Ministerio de Economía ha puesto a una persona mucho más capacitada que la anterior y además bien preparada por expertos en esa materia reconocido que lamentablemente inició su labor dándole facilidad de San Pedro Perú pero en fin son cuestiones importantes pero que hay que decir de que ese camino ha comenzado a allanarse nombró en el Ministerio del Ambiente a el señor Castro si no me equivoco que es un especialista del agua y finalmente nombró al nuevo Ministro de Defensa que conocemos y sabemos quién es todos adicionalmente a eso ese aparente cambio ministerial importante han venido los cambios finales ahora cuatro o cinco o seis ministros que definitivamente estos cambios están más dirigidos a apoyar al nuevo primer ministro de la ANSEN en lo que su presencia en el Congreso ¿por qué digo todo esto? porque creo que DINA lo que necesita y requiere es de gente preparada y capacitada para que le brinde la asesoría necesaria y podemos llegar al dos mil veintiséis por lo menos con la tranquilidad de que no vamos a tener una cura o nacional de elecciones una OMP una RENIE que nos obstaculice las elecciones y que permita que el Perú se siga desarrollando porque el Perú tiene capacidad para seguir desarrollándose entonces creo que debemos hacer más la cosa bajo el aspecto positivo no tan negativo y tratar de colaborar y ayudarla a que ella pueda cumplir con su mandato y que ella pueda tener gente capacitada dentro de su gabinete ¿qué piensas tú de todo esto Hugo? Gracias Pepe efectivamente yo creo que no podemos estar permanentemente como el buey lamiéndonos las heridas tenemos que ser más proactivos y más positivos pero sin por ello perder el realismo yo soy escéptico la señora Dina Boloarte con el mayor respeto por la dama tenemos que recordar que viene primero de una situación socioeconómica y profesional de cuarto o quinto nivel en el escalafón del estado no es propiamente una estadista segundo postuló por un partido radical maoísta y ella fue defensora y aliada del golpista Pedro Castillo eso no se borra de la noche a la mañana por muchas joyas que se ponga Dina fue es y será la misma entonces si hay que entender que en los últimos meses ha dado pasos importantes por ejemplo ha empezado a estabilizar al ministerio de relaciones exteriores que estaba a la deriva así es nuestro buen amigo Javier González Solachea está contribuyendo a darle un sentido realista y patriótico a la política exterior la señora Boluarte ha aceptado que el manejo económico del anterior ministro era un desastre que además nos mintió y nos dijo que no había recesión cuando ya estábamos en pleno vídeo así es pero sigue siendo pues una populista porque en paralelo hacer el cambio ministerial con el señor Arista que es un buen personaje vuelve a abrir las arcas fiscales para votar dinero en Petro Perú por el valor de 1300 millones de dólares y vuelve a abrir las arcas fiscales para un mal negocio que puede dar imagen pero que no es rentable para el país como los panamericanos y así sucesivamente entonces no se le puede pedir peras al olmo lo que creo que sí sería realista es hacer una lista corta bien acotada de materias en las que la señora presidente debe asumir su compromiso en el corto tiempo de gobierno que le queda y ojo no le queda hasta el 2026 porque el 2025 ya es un año electoral donde prácticamente no va a poder hacer casi nada entonces lo primero impedir que retrocedamos fiscalmente y que nos vayamos a una situación hiperinflacionaria o un desequilibrio de las finanzas nacionales es decir controlar la crisis económica segundo devolverle una mínima estabilidad y paz social a la seguridad ciudadana no podemos seguir como estamos no puede ser posible que se incurra en falsedades yo he demostrado con números públicamente el narcotráfico le inyecta a la economía peruana 3.500 millones de dólares por año cuál es el presupuesto total mal administrado y encima perforado políticamente como le da la gana de la policía nacional apenas 300 millones entonces qué quieren que la policía resuelva algo o que solamente administre el caos ahí hay que exigirle hay que exigirle que no descuide la defensa nacional nuestras fronteras son 7.000 kilómetros que no están debidamente atendidas no por falta de las fuerzas salvadas sino por la incapacidad política y la falta de decisión gubernamental y finalmente creo que tenemos que ayudarla a todos a que algunas cosas fundamentales inmediatas funcionen uno la cumbre de APEC que es en noviembre dos el megapuerto de Chancay que ahorita curiosamente por una denuncia del estado está a punto de abortar así como eso hagamos una lista corta de lo que es posible de lo que es viable pedirle que deje de ser ella pedirle que deje de ser una mujer izquierda pedirle que cambie su estilo frívolo de gobierno probablemente sea mucho pero si exijámosle cosas puntuales lo último que por favor todos contribuíamos a que el proceso electoral que se viene sea realmente serio bien controlado y que no haya fraude muy bien muy interesante lo que ha dicho pero yo quiero insistir en mi posición en mi propuesta yo creo que efectivamente Dina como lo mencioné tiene todos esos efectos es una izquierdista que en el fondo no sabe ni siquiera qué significa el comunismo estoy seguro no conoce siquiera los significados del socialismo tampoco pero en fin menos mal pero si creo yo que con una actitud es un grupo como el que he mencionado formado de que podamos realmente apoyarla a que tome por lo menos esas pequeñas decisiones que mencionas tú y otras también que son importantes y que se requieren como el tema de la minería que son fundamentales para el desarrollo económico del país y para comenzar a enfrentar la tremenda pobreza que tenemos si tenemos y conseguimos eso esa asesoría que a nosotros en el fondo dejemos de lado la ideología de querer gobernar sino tener por lo menos en los temas fundamentales y prioritarios de desarrollo de este país es a través de una asesoría adecuada que mismo ha mencionado Hugo que no tiene asesoría esta señora pero ya la tuvo en el tema de relaciones exteriores y creo que podría estar dispuesta a los otros también con los nombramientos o algunos de los nombramientos que ha hecho no todos creo que ese es un camino que deberíamos también trazarnos ¿no? y debemos trazar ese camino no solamente para beneficio de lo que queremos tener en el 2026 o el 2025 o como quieras es para que el Perú se pueda seguir desarrollando Perú tiene condiciones para el desarrollo extraordinario eso podemos trabajarlo hay que comenzar a dejar de lado muchas cosas buscando un objetivo que realmente sea lo que el Perú necesita Javier te toca a ti sí muchas gracias yo creo que en el caso de la presidente ella tiene compromisos personales inelubibles que provienen de su raíz y que anda en un accionar de proteger para que no sean evidenciados o no sean llevados al escenario nacional y de ahí viene toda una secuela de asuntos como son principalmente en lo que es la seguridad ciudadana y lo relacionado al frente interno de que tenemos muchos problemas con nuestra policía nacional en cuanto a su conducción política fundamentalmente entonces ese es un tema que como bien ha manifestado Hugo hay cosas que no van a cambiar con esta presidente porque tiene determinado compromiso nuestras fuerzas armadas y policía nacional en estos 24 años y un poco más quizás no ha tenido ningún incremento más bien ha tenido disminución en los recursos asignados en los diferentes presupuestos nacionales eso es una constante que hoy día hace que estemos en los últimos lugares de lo que es inversión en defensa y en seguridad interna dentro de cualquier escenario de cualquier escenario realmente eso es un camino sutil no sutil sino un camino perverso emprendido por la progresía a través del poder que tiene en el manejo nacional desde el 22 de noviembre del 2000 en 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 el trayecto por debilitar a las fuerzas armadas lo han conseguido en el campo de los medios pero no en el campo de la mente y de la mística del personal de nuestras fuerzas armadas entonces creo yo de que sí sí tenemos que tener una claridad de una plataforma mínima que debemos trabajar en el caso de Adogen ya lo estamos haciendo ya lo estamos haciendo para tener nosotros una plataforma sobre la cual todos los que estamos asociados Adogen en situación militar de retiro podamos actuar en los diferentes espacios en que estamos viviendo no solamente en el espacio político en el espacio empresarial en el espacio hay gente que es de la de la de mi derecho que está en espacios de la judicatura en una serie de aspectos para tener cosas claras y poder tener una cierta homogeneidad en determinados puntos naturalmente cada ser humano tenemos nuestras propias puntos de vista pero hay cosas en que sí tenemos que ser muy firmes y ese trabajo ya lo estamos haciendo ya lo estamos haciendo y lo vamos a hacer y lo vamos a trabajar y lo vamos a difundir porque creo que eso es una colaboración de gente que hemos que servimos a la patria y que la mayoría de nosotros ha estado 40 años en nuestras instituciones experiencia tenemos voluntad tenemos identidad nacional tenemos diferencias también tenemos pero conversando siempre llegamos con las particularidades naturales que tenemos en ser humano a algo eso es lo que tenemos que hacer por favor no es de que viene un general o viene un almirante y dice entonces va a hacer eso ya no existe hoy día y el otro día me discutieron mucho esto yo creo que la línea recta ya desapareció ahora existe una franja entonces la habilidad está en esa franja manejarse con criterio creatividad honestidad y transparencia es una franja donde no hay que irse ni a un lado ni al otro la línea recta no existe no es que esto es blanco y esto es negro no y lo gris por lo que lo que sabemos desde hace mucho tiempo yo creo que esto tiene mucha tela que cortar y mucho trabajo que hacer y también hay que buscar medios porque nosotros los demócratas no tenemos azor pues ni tenemos los otros ingresos que son muy rápidos y fáciles de utilizar sin mayor control por ahí va la cosa creo yo muy bien muy claro muy bien muy interesante nos queda muy poco tiempo tres cuatro minutos voy a repartir los minutos con ustedes no se molesten si lo interrumpo uno por excelerse de los dos pero este sí lo que acaba de decir Javier y creo que la idea también es compartir lo que estás haciendo en la Oja y es un tema que vale la pena volverlo a conversar bien para el compartir quiere decir que también se consigan los apoyos más importantes no solamente políticos no todo lo necesario para que funcione esas propuestas muy bien Hugo tienes que hablemos de la unión como último último tema este Hugo y luego Javier gracias Pepe brevísimamente a los patriotas y a los demócratas hay que recordarles que el factor T el factor tiempo es fundamental fundamental no nos queda año y medio o dos años para las elecciones en tres meses ya tenemos que tener listas de miembros de partidos que estén en aptitud de postular a los diferentes cargos en el Congreso y en el Gobierno por lo tanto el trabajo de la unidad tiene que darse y creo que nuestro horizonte debe estar marcado no solamente por la unidad así a secas en vacío sino por los conceptos sagrados del lema que dice Dios patria familia y propiedad si no alentamos esos principios fundamentales creo que no vamos a poder unirnos muy bien muy bien Javier si bueno la invocación a la unidad es fundamental la invocación a la generosidad de compartir y de colaborar y de trabajar y de apoyar económicamente dentro de nuestras capacidades el emprendimiento que se haga en el escenario demócrata es fundamental yo creo que es la única forma que esto se va a concretar cuando en abril del 26 estemos en Lima metropolitana fundamentalmente todos presentes para votar todos presentes la última experiencia de la votación en el 21 la estamos sufriendo no es viviendo estamos sufriendo el drama quienes nosotros nuestros seres queridos nuestros hijos nuestros nietos y lo que es peor se está dando un escenario perverso de futuro tenemos que neutralizar eso sin ninguna duda cualquier esfuerzo y cualquier acción que hagamos en ese sentido y la compresión hacia nuestros semejantes será fundamental yo creo que el Perú como siempre se ha dicho es más grande que sus propios problemas y nosotros seguimos la ruta de Grau en la Marina siempre y en las Fuerzas Armadas de nuestros héroes Bolognese Quiñones y Grau ya nos cortaron creo este para terminar para terminar solamente cruzar lo que Hugo y Javier han dicho el factor T el factor Tic Tac el factor tiempo tiempo a dedicar al país muchas gracias Hugo Javier Excel de Conseguro Tic Tac ¡Gracias!